borrar borramos la herramienta borrar y despacito muy suave empezamos si ese es mi problema con este el agua truquito o truquito vos fijate que van saliendo cositas por ejemplo acá esa gomita es muy chiquita si vos tenés que empezar a borrar un montón de cosas vas a estar medio en el horno con esto entonces para eso es conveniente que esa goma se convierta en una goma más grande para eso podes utilizar la opción de la tecla más nosotros aplicando la tecla más y pero donde esta la tecla más? la tecla más yo por ejemplo acá mi teclado la tengo acá tengo el tecla más, mirá tengo el tecla más y tengo el tecla más en mi teclado si, pero en la mía no sé dónde está bueno, vamos a buscar tu teclado para poder ampliar y de esa manera acá hay un signo más pero no creo que sea ese a ver, vamos a probarlo no, vamos a probar a ver si funciona como como la tecla más bueno, a ver este no claro, porque digamos, explicamos lo que no se ve yo tengo un teclado en mi notebook tengo un teclado en donde tengo la parte numérica hacia mi derecha Silvana tiene un teclado más compacto en donde en este caso no movemos el signo más para poder utilizarlo claro, porque en este caso bueno, ahí nosotros tendríamos bueno, vamos a verificar a ver en esta parte donde si tenemos la posibilidad de ¿qué dice? alejar alejar o acercar bueno, ahí estamos bueno, nosotros acá alejamos o acercamos dependiendo de eso si alejo me queda más chiquito claro, vamos a hacer una cosa esto lo vamos siempre generalmente los porcentajes tienen que estar ahí en el cien por cien en el cien por cien es lo normal si uno, por ejemplo trabaja con otros porcentajes obviamente nosotros vamos a a verlo más chiquito o más grande depende de cómo lo pongamos la pantalla completa es justamente cómo quedaría tu trabajo y de hecho está quedando chiquito el trabajo porque hay mucha parte en blanco para volver de vuelta a la pantalla normal te voy a apretar la tecla escape y ahí ya vuelve a la opción entonces, ¿qué quería decir? que nosotros estábamos usando un zoom entonces el zoom justamente te hace que vos cuando pongas pantalla completa te muestre el trabajo más grande si no ha salido muy chiquito entonces, ¿qué quiere decir? esto está mal entonces vamos a tratar de volver nuevamente inicio y vamos a verificar acá la parte de cómo hacer para ampliar nuestra goma sabiendo que la tecla más acá no la encontramos cambiar el tamaño ahí está, a ver vamos a verificar si es esto con respecto al tema de la herramienta no, esto no esto no porque esto es cambiar el tamaño del pixel con respecto al al plegado del aspecto de la hoja ¿y si hacemos clip en la misma goma? sí, pero no nada nada imagínate a eso voy yo mirá imagínate si es mucho si es mucho para borrar es como que ¿no? nosotros es que la tecla más está pero está justamente con toda la opción que nosotros podemos utilizar para ¿eh? ¿le voy con esto? a ver tendría que utilizar bueno ya es tareas para el hogar ¿eh? buscarlo por internet a ver ¿cómo hacemos para poder ampliar el tamaño de la goma en el graficador paint de windows 8? que de hecho bueno ahora voy a borrarlo todo y yo te lo busco acá y ahora ya vamos a dar solución a ese tema ¿sí? me va a decir seguramente con la tecla más pero bueno con ese teclado vamos a ver cómo lo podemos hacer vamos a ir viendo vas a ir borrando vamos a entrar en google y vamos a poner en el buscador de google como aumentar el tamaño de la goma en paint windows 8 bien pero capaz que en la máquina esta tenías que poner vamos sí pero vamos a ver lo mismo que me pasa con esto ¿ve? una vez que yo elijo la goma después me queda la goma ¿qué? a ver si elijo otra cosa y tengo que estar ahí a ver si elijo ahora elijo el cuadrado agrandar la goma en paint desde una notebook a ver vamos a ver acá parece que encontramos un grafitador dice hola amigos ¿cómo están? me parezco a los que hablan en internet ¿viste? a ver agarramos la goma ahí está borrando a ver dice hola amigos ¿cómo están? en este es mi primer video espero que les guste hoy voy a enseñar cómo agrandar o achicar la goma con un pincel de paint desde una notebook o desde una netbook bueno vamos a verificar tenemos el mismo graficador la goma está diciendo acá que es muy pequeña y hay que borrar mucho hay que dibujar un hay que borrar un dibujo en donde tenga muchas muchas cosas ¿ves? bueno vamos a verificar a ver vamos a verificar bueno vos igual ya borraste todas estás en un 100% cambiaste hiciste como yo te dije bien pero fijate que acá se borró ajá se borró así que amplialo ¿sí? ¿lo borro lo vuelvo a hacer? solamente la línea cambia el tamaño busca el mismo grosor y añadir y te explico porque si si vos dejas algo abierto inclusive te va a servir para que no tengas pintar el color se va a escapar por este lado y te va a pintar todo el resto por ejemplo cuando tengamos que pintar vamos a ir al tachito de pintura vamos a pintar qué sé yo de cualquier color y fíjate que la casa se va a pintar pero la pintura va a salir por acá y se va a pintar todo el resto de la hoja por más que quede una línea acá queda bien visible pero ponene que queda una línea y no sabes por qué la pintura está saliendo es justamente porque se está escapando fíjate se pintó se escapó la pintura y se fue todo hacia el otro lado control Z poné ahí está cerrá esa parte entonces y vamos a tratar de pintar ¿sí? no, con la línea claro con la línea será más o menos es vamos a probar esta vos tenés en el teclado FN si era la teclita que nosotros habíamos dicho la tecla que habíamos dicho ¿qué pasa? ¿dónde estás dibujando? acá estoy queriendo hacer pero pero ¿sabes por qué? porque el color se está haciendo pero el color es el color que estamos manteniendo entonces tengo que ir al color negro ¿sí? ahí está entonces con el color negro ¿qué te dice? bueno acá sí FN y el signo más pero ese signo más es lo que nosotros teníamos recién a ver vamos a apretar la goma FN y nosotros ya habíamos apretado el signo más ¿ves? pero no pasa nada dejarlo apretado el signo más y después con el signo menos tenemos el otro pero pero bueno no especifica bien netamente si hay que utilizar capaz que es porque esta máquina es media no, no ella es rara dijo tiene que ¿ves? fíjate FN y luego buscamos en el teclado la tecla que tenga el signo más para aumentar y el menos para disminuir los signos tienen que estar chiquitos ah, pero dice que los signos tienen que estar chiquitos los signos tienen que estar en chiquitos claro, ve este es cuando yo lo escribo y signo más ¿no tenés otro signo más en chiquitos? no, no solamente ese si, la tecla FN es la que nosotros usamos para bueno a ver seguiremos buscando bueno a ver ahí ya tenemos la puerta si bueno ahora vamos con la ventana y vamos a dibujar las líneas un rectángulo vamos a buscar el tamaño le voy a hacer un poquitito más grueso más grueso claro como para ir variando digamos la cuestión y vamos a hacer una ventana o más arriba bueno fíjate mientras eso ahí lo podés mover esa es la diferencia con el otro graficadores acá lo podés mover directamente antes no antes tenías que seleccionar la herramienta de mover y tenías que utilizar justamente la opción esa para poder implementarla ahora voy a hacer la línea no creo porque quedó así fea la línea no recta ¿por qué? bien truquito primer truquito si vos por ejemplo tenés un pulso no muy agradable la línea puede quedar así media torcida ahora si apretas la tecla shift fíjate que pasa y yo no suelto y hago una línea la línea va a quedar tanto oblicuo horizontal vertical como quiera pero la línea va a quedar perfecta apretando la tecla shift simultáneamente y ahora la tengo que borrar otra vez igual de todas maneras si encontrás el truquito bienvenido sea para la próxima entonces vamos a hacer línea tamaño si en el otro también yo había jugado con este pero tampoco creo que se podía hacer el agrandar la goma así que tiene que tener alguna manera si, si, si que tiene que tener sería cuestión un poquito de seguir buscando y ver ¿verdad? muy pequeño también bien ahí más o menos estaremos bueno ahora quiero que me hagas el techo con un cuadrado rectangular con puntas redondeadas este está bien el cuadrado con puntas redondeadas claro ese es para el techo un cuadrado como aquí le Gracias.